¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero acompañarme nuevamente aquí en un video más de Game Overland, yo soy Mikey y bueno, estamos nuevamente aquí en Plantas vs Zombies Garden Warfare como habíamos dicho, hay que estar preparados para el lanzamiento del título, del segundo título de este Garden Warfare que la verdad está increíble, hay que estar preparados, sobre todo ahorita nos toca hacer plantas así que tenemos que estar muy bien alertas porque con las plantas ya saben que existe una probabilidad muy alta de que perdamos pero aún así tenemos que hacerle sufrir al enemigo, ¿no? tenemos que hacer sufrir a los hombres y hacerle la vida imposible para que capturen estos jardines, ¿vale? así que nos toca hacer el cactus bandido que es uno de mis favoritos, vamos a hacer algo de estratégicos vamos a estar colocando aquí primero unas papapuns y después unas cuantas nueces aquí fortalecidas para que evitemos más que nada que vengan a atacarlos los desgraciados otro detalle que también se nos está ocurriendo es que vamos a ponernos aquí atrás y vamos a sacar el dron porque lo que tenemos que hacer es evitar que saquen el maldito portal y aquí ya están llegando los amiguitos, ¡Hola amiguito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bajarnos! ¡Perfecto! aunque me hubiese sido, me ha gustado ser la alcachofa, después lo modifico para que tengamos esto pero aún así el ajo es buenísimo y vamos a darle aquí sus pataditas y las costillitas así como los chicos del barrio, ¡Ja, ja, ja! y ahí me explotaron, ¡Uy! bueno, estuvo intenso esa parte, pero bueno pudimos limitar algunos cuantos y tenemos que seguir colocándonos papapuns pero me parece que el... sí, está ahí el otro lado, el maldito portal vamos a ir hacia allá, pero ¡Uy! tenemos que destruir primero este ¡Ah, perfecto! ¡Bien, equipo! ¡Está matón, eh! a ver si podemos hacerlo sufrir o por lo menos detenerlos en este punto ya que, bueno, pues el punto de estrategia aquí de utilizar es el cactus en primer lugar para colocar ahí unas papapuns, aunque también... ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Que me vengas estacleado! ¡No me estaclees, no me estaclees! ¡Uy, me estacleo el desgraciado! ¡Uy! sabía que me iba a estaclear, pero bueno se tomó también el tiempo, ¿eh? vamos a destruirlo ¡Ah, perfecto! ¡Lo destruyeron, eh! increíble, genial, ¿eh? el equipo está sincronizado, el equipo está matón y eso es lo que me está gustando, chicos bien, vamos a... ¡Uy! ¡Nos están dando la vuelta los desgraciados! ¡No, no, no, no! ¡Vas a atacar a mi amiguito! ¡Yo te voy a matar primero! ¡Perfecto! ¡Uh, uh! ¡A mí nadie me gana con el cactus bandido! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Este está hincado, está rezando a ver alguien que me cure, a ver amiguita, dame tu manita ¡Dame la manita, amiguita! ¡No me, no, no! ¡No me quiere, no me quiere! ¡Yo quiero manita, dame tu manita! Necesito curarme, pero bueno, quedé a la mitad de salud vamos a ver si podemos posicionarnos aquí para darles... ¡Uy, uy! ¡Perfecto! ¡Miren la asistencia que estamos dando! ¡Aunque bueno, no es mi papabum! Fue otro, pero vamos a colocar aquí unas cuantas para que para bien vengan los desgraciados ¡Uh, ya están apareciendo ahí algunos drones! Vamos a colocar aquí, me parece que un bambú ¡Sí, creo que es buenísimo para, este, causarle mayor impacto! Y vamos a sacar aquí el drone y vamos a tratar de destruirle su portal para retrasarles mucho ya saben que lo más importante aquí es el portal porque, ¡uh! Este primer punto sí les hace un gran parote Bien, 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 vamos a posicionarnos aquí Subimos, lanzamos aquí unos cuantos ataques de maíz ¡Uh, uh, uh, uh! Estamos intensos, chicos y vamos moviéndonos ¡Y adiós, papá! Nos empinamos a varios ahí y creo que también el teletransporta lo destruimos ¡Perfecto! Vamos por acá, vamos ahí ¡Uy, uy, uy! Maldito, así viene el ingeniero, viene el ingeniero Vamos a destruirlo Me estoy quedando sin potencia pero bien, tenemos que destruirlo para que... ¡Perfecto! Bien, llegó ahí nuestro cactus de fuego para poder limitarlo Vale, chicos, estamos poniendo bien a partida, ¿eh? O sea, primero se ponen unos cuantos minutos y ya estamos dándoles, pues, rienda suelta a los desgraciados Aunque no hay que confiarse, ¿eh? Porque este, miren, este está bastante curioso, ¿eh? Vino a darnos la vuelta Ahí invocó a uno pero vamos a tratar de eliminarlo antes de que me quede sin potencia No, ya, inimitable Sí me eliminó pero bueno, ya no tenía mucha gasolina ahí para... Tengo que sacar el power para volar el drone el ajo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a dejar unos papapuns y no Bueno, ya era demasiado, chicos Era demasiado ya estaban dando la vuelta, ¿eh? Saben perfectamente que aquí atrás estamos dando apoyo y no, no ya están llegando ahí los zombies Vamos a sacarle lanzaguisantes aunque, bueno ¡Saqué la lanzaguisante hipster! ¡Por Dios! Bien, vamos a llegar rápido y tenemos que lanzar unos cuantos frijolitos para hacerles un mayor impacto Vamos, frijolito para acá ¡Maldito! ¡Oh! Me tacló y se salió del rango de explosión del frijolito Aunque no saqué el frijolito ranchero porque ese es mayor impacto, mijo ¡Ja, ja, ja! Vale, tenemos ahí varios puntos ¡Perfecto! ¡Ah, me están reviviendo! ¡Ay, bien, amigos, amiguitos! ¡Valen mil! ¡Valen mil! ¡Revívanme! Saben perfectamente que yo soy el lanzaguisante y tengo el ataque del frijol para causarles impactos y es que se llegan a amontonarse aquí los desgraciados Tenemos todavía tres minutos de sobra para poder detenernos en este punto ¡Uy! Va a ser una partida muy rápida, ¿eh? No, ahí vamos a buscar otra si es que llegamos a completarlo pero primero enfocamos el objetivo tratar de limitarlos porque nos están dando la vuelta Vamos a sacar velocidad ¡No, amiguito! A ver, a ver, a ver ¡Maldito zombie! A ver, vengase para acá ¡Vengase para acá! Que le doy un lanzaguisante allá atrás Le voy a meter una buena por allá ¡Uy! Están ocupando modo jefe los zombies ¡Uy! Eso no me está gustando, chicos No me puedo enfocar ahorita en modo jefe porque ya me están atacando aquí los desgraciados ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Lanzaron todos los frijolitos! ¡No! ¡En serio! ¿Cómo puede ser posible? ¡Maldito! Tuvo muchísima suerte lanzaron frijolitos por todos los lados y aún así sobrevivió, ¿eh? ¡Sobrevivió! Bien, vamos a eliminar este rápido Bien, perfecto Porque también ellos agarran puntos y les pueden dar prórroga para que les dé tiempo a agarrar este este maldito jardín, ¿eh? Vamos, chicos Tenemos que eliminarlo ¡Uy! Frijolito por acá ¡Perfecto! ¡Uy! Vamos, frijolito, frijolito ¡Explota! ¡Frijolito! Y no, no le hizo nada ¡Maldito frijolito! Y ya nos capturaron el primer punto Bueno, no hay ningún problema Les obtuvimos mucho tiempo Pero aún así vamos a seguirle con la misma estrategia Vamos a sacar el cactus me parece Y vamos a Igual hacer la misma estrategia Vamos a colocar aquí unas cuantas papapum Y con esto los vamos a estar limitando ¿Vale, chicos? Bien Vamos a colocar aquí una Y... No, aquí no vamos a colocar Es demasiado vistosa Igual ahí Pero, bueno Ya colocó ahí un bambú Vale, perfecto El bambú está genial, chicos ¡Ah! Las plantas ¡Estúpidas! ¡Claro que sí! ¡Son estúpidas! Pero no Estúpidas Pero matonas Así que No se burlan de las plantas Porque las plantas A veces tienen su venganza Bien, vamos a utilizar el dron Para verificar dónde vienen Y vienen de este lado Vienen del lado izquierdo Vamos a sacar ahí Un ataque de maíz Esperemos hacer un gran impacto Por ahí ¡Ah, sí! Perfecto Mina sónica La destruimos Es que cuando llegan Las carnívoras Que también son muy buenas Para poder defender el punto Estas bombas son muy troll ¡Uy! Están sacando... Miren Tienen modo jefe ¿Eh? Tienen modo jefe ¡Ah, no! Pero es nuestro modo jefe Es que no veo ¡Sí! Es nuestro modo jefe Porque es un coco Es un coco radar Entonces es el que está Alguien utilizando Modo jefe Perfecto, ¿eh? Tenemos ventaja En esa posición También nos da ventaja El radar Para verificar En qué posiciones Encuentran los enemigos A ver si posteriormente Grabo un video Utilizando el modo jefe Y jugando al mismo tiempo Utilizando el smart glass La consola, ¿no? Para que ustedes vean La ventaja que tiene Es utilizar esta aplicación De Windows Que, bueno Ya lo habíamos visto Segundo o tercer video Que subí aquí en el canal Que la verdad Es una ventaja increíble Aunque, bueno Si tú lo haces Por tu propia cuenta Es muy, muy complicado Pero si alguien Está ahí a tu lado Que te acompañe A ver si invito A alguno de mis amigos Ya vamos a terminar Nuestros proyectos, chicos Si este video Lo están viendo El lunes o el martes No sé cuándo Lo tengan tiempo de subirlo Pero el dicho Es que el martes Ya podré terminar Mis proyectos Nada más me queda Un examen Pero el examen Está bien, papa Lo más difícil Son los proyectos Y, ah Maldito desgraciado, ¿eh? Maldito Red vs Blue Vas a ver O sea, se está burlando de mí O sea, se está burlando de mí O sea ¿Cómo puede ser posible Que se burle de uno? No, 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 no No se lo vamos a permitir, ¿eh? No se lo vamos a permitir Vale, vale, chicos Vamos a hierrar rápido Vamos a cruzar un frijolero Uy, 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 uy No, no, no Aquí, 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 aquí Bien, 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 bien Vamos a Ah, perfecto Sacamos la sónica Que eso nos vaya a dar Un gran impacto Pero, uy, perfecto Derroté a un zombie invocado Pero lo que me hubiese gustado Es matar a un zombie ahí Eh, con sentimientos Es lo que me refiero No, con sentimientos Que se retuerza ahí De dolor de lo Que están cerca De poder capturar el punto Pero el problema es que Uy, uy, uy Vamos a hacerle mayor impacto Aquí con las bombas sónica Uy, uy, uy No, 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 no Vamos para acá Vamos para acá Uy, uy, uy Maldito Maldito este Béisbolista, eh Pero, fíjense Lo derrotamos Ahí lanzamos un frijolito Tenemos que matar Algunos que estén ahí cerca Perfecto Muertes de la tumba Derrotamos a dos Vale, está bien Está bien, no hay ningún problema Vamos a Seguir con el cactus bandido Sí, me voy a seguir Con el cactus bandido Hacemos la misma estrategia Aquí el jardín Va a ser un poquito Problemático Aunque me hubiese gustado Agarrar la girasol Creo que la girasol En este punto alto Podemos sacar Su rayo solar Y matarlos desde lejos Alcanzarles un mayor impacto Y detenerlos Pero lo que más me preocupa Es que la posición De su teletransporte Está allá O está aquí al lado Si está allá atrás De esa pequeña Podríamos llamarlos Este Kiosco O sea, pequeña casa Son baños Me parece Podremos destruirlo rápido Pero si están aquí atrás En la casa No, si están acá atrás El portal Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Vamos a tratar De sacar un invoque De maíz Perfecto Vamos, vamos, vamos Uy, me destruyeron Los drones Me destruyeron los drones Zombie rotado Bonus de defensa No sé si nos dio tiempo Destruir ahí Uy, se están llegando todos Se está llegando La plele La plele No, 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 no No, no, no Vamos para acá chicos Tenemos que tomar bien Puntos estratégicos Colocamos ahí unas cuantas Papapun Pero ya los vio O sea, están muy bien puestos Para que Mi objetivo era que no las vieran Pero Creo que el objetivo principal Es con la cara Es allá abajo Abajo de los juegos Para que Lleguen ahí los zombies Y se refugien De los ataques Que les estaremos dando Y así, bueno Estaremos dando Pues mayor impacto Pero no, o sea Ya están atacando Y mis amigos Creo que todos están muertos No, están todos muertos No, 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 no Vamos a destruir rápido Tenemos que sacar un ataque De maíz Antes de que me destruyan Vamos Tenemos que sacar un ataque De maíz ahí rápido Vamos No, era Un ataque de maíz En el peor momento Pero en el En el portal Bien chicos Creo que Va a ser No, no Te me vas conmigo Te me vas conmigo Aquí tendré que limitarlos Para que ahí se posicionen Bueno, las plantas Ya se están Digo, las plantas Los zombies ya se están Poniendo roñosos No va a ser posible Uy Detenerlos aquí Así que Creo que Vamos a cambiar un poquito La estrategia Ya los zombies Están llegando en montones Ya están llegando En grandes cantidades Entonces lo que vamos a hacer Primero es colocar aquí Unas cuentas Papapun Vamos a colocarnos Allá atrás Refugiarnos Creo que es un poquito Más fácil Con un refugio Con el campus bandido Vamos a sacar el dron Y vamos a ver Si podemos defenderlo Si no Si vemos que los zombies Llegan de manera Pues muy, muy Muy buruscas A montoneros Vamos a sacar La planta carnívora Malditos Si me estaban apuntando Allá arriba Los desgraciados Están bien puestos Allá en los tejados Bien Aquí tenemos a uno Vamos a invitarlo Perfecto Vamos a ver Si ya están sacando La carnívora Perfecto Si sabía que la carnívora Iba a ser un buen punto Y creo que mi equipo Sabe perfectamente Que Uy 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 Que aquí están posicionándose Que la carnívora Va a ser la solución Para evitar estos conflictos De ataques masivos ¿No? De los zombies Vamos a Dispararles de aquí Podemos matarlo No se escondió el desgraciado Se escondió el maldito Vamos a dispararle aquí también Ah perfecto Se lo comió Bien 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 Ya están llegando Con montones chicos Sería prudente Ya cambiar de personaje Yo lo diría Aunque podríamos seguir También con el cactus bandido Pero no Vamos a utilizar A lo mejor la planta carnívora Podríamos utilizar La chester Pero me gusta más la Ay que hago la re ¿Cuál agarré chicos? Agarré la blindada No ¿Cómo pude agarrar la blindada? Bueno En cierta manera La blindada tiene mejor resistencia Lo sabemos perfectamente Pero el problema es que Aquí necesitamos velocidad Necesitamos agilidades Porque Esta planta es pesada Es pesada Tiene resistencia pero es pesada Pero ahorita Miren Ahorita tuvimos suerte De que no vinieran tantos Pero el problema es que Aquí ya están llegando Rápidamente Y no nos podemos dar El lujo de estarnos Yendo lentamente Para poder agarrarlos Bien Lo que vamos a hacer Es excavar chicos Y ya saben la táctica Escavar y atacar Por la tierra Bien Vamos a esmeternos Vamos a buscar Algueno que se encuentre Por aquí Ah Aquí tenemos al primer No explotó Explotó el desgraciado Cayó en una papapón Pero bien Vamos a echarle Una pequeña rociadita Al amiguito Antes de que me coma Antes de que me coma Bien Bien Ander Vengase Perfecto Como digo Lo que quiero utilizar Es la La Dracunibra Se llama así O la carnívora No la Ahorita que se nos llama La tóxica No la Bueno la tóxica También puede ser Les damos muy impacto Y ahí que tenemos Puntos de defensa atrás Tenemos a varios Lanzaguisantes Y cactus Que también están ahí posicionados Y no podemos dejarles En ese punto Atacarlos Vamos a ir Uy 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 Esto no me está gustando Vamos a congelarlos Aquí abajo Vamos a atacar Lo que es No 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 Creo que tenemos Cambiar nuestras piezas Bien Nos comimos a este Perfecto Tenemos que utilizar Una estrategia muy amplia En este lugar Vamos a colocarnos En esta posición Vamos Uy 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 No tenemos para rociarles ¿Verdad? No tenemos para rociarles Una rociadita amiguito Ahí te va De mi De mi jugo gástrico Pues si no Es lo que digiere la planta No es una planta cardívora Prácticamente Maldita Uy 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 Este tiene la Oye pensé que era amiguillo Pensé que era amiguillo Ay me están reviviendo Pero no me revivan Podrán revivirme Podrán revivirme Si les da tiempo Si les da tiempo Perfecto Me da tiempo para poder matar a alguno Si me da tiempo Tenemos un minuto Con 40 segundos Para poder detener Este maldita ataque masivo De zombies Es una masacre Es una masacre Vale Cómete Perfecto Nos estamos caminando Bien mis amigos Están aquí atacándonos Vamos Uy perfecto Sacaron un frijolito Me parece Ya no vi que lo que estaban dando ahí Pero les dimos matar Y los de un ron ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy 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 Están allá puestos Se está poniendo interés a la partida Chicos Se está poniendo interés a la partida Vamos a colocarnos aquí atrás Uy 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 No 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 Aquí tiene un amiguito Aquí viene un amiguito Me escondo Y no no voy a poder llegar allá Pero si voy a llegar aquí A tragarme uno más Ja 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 Ya todos estamos puestos como carnívoras Saben perfectamente Que aquí ya vamos a poder darles Un minuto chicos Tenemos menos de un minuto Para poder ganar la partida Y tenerlos en esta posición Bien saben que Voy a cambiar este A la dracunívera Si dracunívera Si si Creo que si me acordaba bien del nombre Es que con esta cuando lo comemos Recuperamos salud Y eso es bueno Y ya están agarrando el punto No ya están agarrando No no tenemos que llegar rápido Vamos chicos Vamos chicos Si 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 Vamos a lanzar ahí un juguito Vamos a excavarnos Y vamos a ver Que podemos matar aquí A ver amiguito Tómate me tragas aquí Ja 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 Uy nos movemos Nos movemos Porque ahí nos van a teclear Nos van a teclear Muévanse todos Corra perras Pónganse a defensar Ja defensa Ja ja ya no se lo que digo chicos Es que se está poniendo intenso Vamos a sacar un juguito por aquí Uy 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 Vamos a excavar Vamos a ver Aquí nos tragamos Aquí nos tragamos Uy se le teletransporto No 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 Eso no me está gustando Ya me queda atrodado aquí Vamos Si se puede chicos Ocho Siete Seis Oye Me están Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Elimínenlo Tienen prórroga Tienen prórroga No 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 Si nos da tiempo Perfecto Increíble Los pudimos detener Como plantas Genial chicos Al final utilizamos Mucha carnívora Pero eso nos dio Ventaja para poder detener Ya saben que el objetivo Es hacer perder al otro Hacerlo sufrir Pero bueno No quedamos en un buen Primer lugar Pero aún así Tomamos una buena posición Para defender el jardín Pero bien chicos Espero que les haya gustado Esta partida Si fue así Den un poderoso like Vamos a seguir jugando Plantas vs Zombies Por lo menos una vez a la semana Para no perder la práctica Y estar preparados Para el Garden Warford 2 Que se vendrá en febrero Y vale chicos Si les gustó Den un poderoso like Compártanme a sus amigos Suscribanse al canal De Gamerland Y nos vemos próximamente En más videos Cuídense Bye bye Uh